Música ¡Malizayo! ¡Gracias! 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 Malisadio él era un hippopotame ¡Cafes como las otras! Un hippopotame que era demasiado cerca de la gente Pero sus amigos le dijeron Malissa Adio, es muy peligroso estar cerca de los hombres Los hombres son ingrats Un día o el día, ellos te harán mucho mal Malissa Adio le dijeron Pero yo amo los hombres Es como eso, yo los amo Yo voy a estar aquí, al borde del fleuve Y Malissa Adio se metía siempre aquí, al borde del fleuve Para esperar que los hombres llegan Y todo el tiempo, los hombres llegan Malissa Adio, ¿cómo estás? Malissa Adio, ¿cómo estás? Malissa Adio, ¿cómo estás? Malissa Adio, Malissa Adio, Malissa Adio par aquí, Malissa Adio par aquí Todo el mundo habló de Malissa Adio Malissa Adio, Malissa ¡Malissa! Esta mañana, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!